Modelo dejó las pasarelas y ahora es futbolista. La mujer es su origen de Estados Unidos y es una sensación en redes sociales por su talento. Dayaris Pérez de un momento a otro decidió realizar un nuevo cambio en su vida, ya es que la mujer pasó de ser modelo a estar presente en la liga MX femenil, marcando así un nuevo rumbo en su carrera profesional. La nacida en Houston, Texas, ya estuvo en el Puebla y en el León y ha provocado sensación a su corta edad de 26 años. Las modelos se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde mostraba todos sus atributos como modelo a sus más de 350.000 seguidores. La mujer dio paso a las canchas gracias a un cazatalentos que vio buenas actitudes en ella, con el balón y quien previo a su carrera como modelo ya había militado en varios clubes estadounidenses femeninos. Por el momento la desmodelo se encuentra sin equipo, pero durante toda su vida ha demostrado ser una mujer multifacética ya que en varias ocasiones ha revelado que también le gustaría estudiar biología y enfermería. Gracias. 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 Gracias.